¿Qué tal chicos? Antes de comenzar les quiero mandar un saludo y un abrazo a Tato Design que es el diseñador que me hizo el día de la fecha el nuevo overlay que van a estar viendo así que Tato, muchas gracias, dejo sus redes sociales en la descripción ¡Vamos al video! ¿Qué tal chicos? Soy Kamanus trayéndoles un poco más de Clash Royale hoy vamos a estar hablando de lo que viene pasando en CR Worlds, terminó la fase de grupos de hecho termina hoy con el partido de España, ya en minutos y sí, quiero decirles más o menos lo que estuvo pasando por ejemplo Estados Unidos ganó 5 a 2, aplastó completamente, clasificó muy bien pero hubo uno en particular de todos los partidos que fue el más importante la eliminación de Holanda, la eliminación de Surgical Goblin no va a estar jugando en el Mundial ¿Por qué? ¿Quién le ganó? Venezuela con un partidazo impresionante Venezuela le gana a Holanda y lo que voy a ver ahora son 3 partidas a ver 3 partidas representativas porque están los jugadores que ustedes más quieren ver sin embargo voy a contar un poquito la historia de cómo se fue dando el partido para que puedan entenderlo así que si les parece vamos al juego porque de acá es de donde vamos a salir para ver las primeras batallas y vamos a empezar con el más esperado de todos Surgical Goblin, vamos a ver bien, en este momento venía ganando Holanda 1 a 0 sobre Venezuela esta es la segunda batalla Surgical Goblin jugando contra el Lich Pentax 2 jugadorazos, Surgical lo conocen Lich Pentax si sigue en CR World, si sigue en el competitivo lo deben conocer también porque es muy muy buen jugador en fin, Surgical empieza con su lápida ahí arriba y Lich Pentax que tira a sus duendes dañan un poco la lápida pero no suficiente una descarga para sacarse de encima el problema de los murciélagos creo que no hacía falta, fue más un ciclado que otra cosa pero evita un posible ataque con algún tanque por parte de Lich Pentax bien, continuamos fíjense, tira por la izquierda primero golem de hielo y después pegadito atrás el Mega Caballero un golem de hielo que tanquea a un Mega Caballero así que un doble tanque es lo que va a estar usando Lich Pentax y mientras tanto esa máquina voladora que empieza a hacer BPS empieza a hacer daño, 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 daño Surgical Goblin que rodea al Mega Caballero con esos guardias no es suficiente y salta sobre la torre izquierda haciendo muchísimo daño mientras tanto los Batmans, los murciélagos buena defensa pero la descarga hace su trabajo y de esta forma el Globo consigue impactar si no me equivoco, dos veces sobre la torre derecha a la izquierda, conecta, conecta, conecta pega, 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 pega y al final el intercambio con el daño mortal del Globo y todo no olvidemos eso termina ganando Surgical Goblin la batalla de daño la batalla de Elixir está hasta este momento bastante pareja lamentablemente no tenemos la barra de Elixir acá discúlpeme, ya la conseguiré a futuro bien, para otras posibles ediciones continuamos veneno, el veneno agarra todo guardias y máquina voladora le pone bien jugado, realmente le sacó muchísimo valor por la izquierda el Mega Caballero el Mega Esbirro el Mega Esbirro lo va a distraer con los Duendes va a ser más que suficiente para que no dé ningún daño ningún golpe en torre y de esta forma se resetea el ataque los dos a juntar 10 Elixir de vuelta Surgical Goblin está nada más a un punto de llegar y vamos a ver con qué decide atacar porque están problemas por fin tira lo que sería su Wind Condition en realidad la Wind Condition es el Globo sería su carta de soporte estilo tanque es un tanque de soporte mientras tanto salta el Mega Caballero decide atacar con toda por la izquierda Elix Pentakill ignorando completamente ese sabueso de lava lo que quiere es meter mucha presión para que no consiga hacer un ataque completo con la Balloon o sea, meter el Globo detrás del sabueso y atacar por la izquierda con mucha presión con ese Montapuerco para conseguir tirar la torre izquierda mientras, fíjense ignoró completamente ignora completamente ese ataque derecho el tema cuál es claro esto iba por 3 coronas esto iba por 3 coronas se vio obligado a terminar de gastar un Dragón Infernal a la derecha para limpiar todo el ataque y sin embargo ahora pierde justamente el Dragón Infernal para parar a la izquierda tiene que ciclar una carta más creo creo que es una carta más que tiene que ciclar y después sí ahí va cicla con su con su Montapuerco que conecta sobre la derecha está mientras tanto haciendo su trabajo ahí el sabueso de lava sobre la izquierda buen veneno por parte de Lich Pentakill la tiene muy pero muy cerca de la partida está muy dañada la torre ataque completo con este Lavaloon está muy de cara para Lich Pentakill tendría que poder parar ese globo lo para completamente muy bien como para el globo va a morir va a morir va a morir fíjense ya empieza a bajar de todo para intentar parar el daño un veneno bastante bueno de hecho bastante bueno pero no suficiente fíjense fíjense era un ataque más por parte de Lich un ataque más por parte de Lich pero no lo consigue y de esta forma con el dano mortal más los impactos del sabueso de lava y los cayorros termina llevándose la partida surchical goblin y poniendo un 2-0 a favor de Holanda así que Holanda empieza muy fuerte en esta partida si les parece vamos ahora a ver la segunda partida y en la segunda partida lo tenemos al famosísimo X Pedro uno de los jugadores más reconocidos de Venezuela contra este jugador que nunca pronuncio bien yo le digo BJ Chugeder pero a uno lo pronuncian diferente yo lo sé bueno yo le digo BJ Chugeder y BJ le voy a decir en lo que queda del video así que BJ contra X Pedro bien X Pedro que tira su bandía por la derecha acá viene la matan completamente esos duendes muy buen trabajo mientras tanto el dragón infernal que defiende a ese megasbirro como iba en este momento es la que viene después de la que vimos anterior así que va ganando hasta este momento Holanda 2-0 y en este momento Pedro le gana a BJ 1-0 ok esta es la situación en la cual nos encontramos Venezuela intenta levantar intenta ganar y pasar de ronda mientras tanto ese mago eléctrico va a trabajar sobre el dragón infernal de BJ que podemos ver por lo que está la sinergia de las cartas que tendría el mazo de Flovi el mazo de Flovi es el mazo que usó Flovi el jugador alemán en la gamers este mazo de golem que se está usando bastante ahora que no lleva recolector sin mazo de golem sin recolector y abajo bueno de momento es un mazo de control lo que estamos viendo mazo defensivo de control ahí defiende la bandida con esa bruja nocturna la bruja nocturna va a quedar completamente anulada por parte del mago eléctrico no creo que haga demasiado no salen 4 batmans que nada más le dan un solo golpe el mago eléctrico así que hasta ahora la cosa va tranqui va tranqui para el jugador de Venezuela que tiene completamente dominado el aspecto defensivo el ofensivo no siempre lo han defendido bien bueno continúa acá el David Dragon que también va a ser defendido por esos guardias tira su miner su minero empieza con el miner control raspar un poco la torre derecha el megasbero es un buen trabajo defensivo si bien no sirve para perdir porque es una carta voladora claramente si mitica muchísimo el daño es una carta de alto DPS así que puede mitigar muy bien el daño de un minero ahora BJ doble elixir dijo te tiro el golem a ver que haces ahora respuesta automática por parte de BJ una vez que Pedro tira el dragón es eliminarlo con un cohete claro lo que pensó es intercambio elixir negativo pero me saco de encima el problema del dragón infernal entonces ya con todo armado se va a poner de cara para el push pero fíjense que rápido que ciclo el segundo Pedro pero ciclo muy bien muy rápido y muy prolijo en lo cual permite llegar a tiempo con un segundo dragón infernal eliminar el golem y aún así con ese mago eléctrico fíjense reinicia los damage los daños y el mago el dragón infernal sigue vivo o sea una tarea defensiva sublime por parte de Pedro sublime y acá que conecta sobre la torre derecha el dragón infernal va a empezar a hacer muchísimo muchísimo daño si no lo defiende va a hacer partida le termina y eso fue partida no lo defendió miren no me acordaba de eso o sea la había visto la partida pero no me acordaba de eso directamente acá se acababa no va a dar el tiempo chicos ese golem no va a darle el tiempo se ríe Pedro porque realmente se dejó comer la torre por el dragón infernal estuvo muy bien jugado de todos modos y de esta forma Oranda 2 Venezuela 1 si les parece vamos ahora a ver la tercera batalla y en la tercera batalla les quiero mostrar a otro de los jugadores que más conocen y más quieren ver Osledi Chacón Osledi está acá a una batalla a un win de darle la cuarta victoria a Venezuela así que está la deja ahí un pasito más creo que Warchef era el jugador si no me acuerdo quizás me estoy pifiando que termina dando la victoria a Venezuela pero quiero que vean esto este momento donde Osledi Chacón pone en match point a Venezuela bien comenzamos por acá vamos a ver si vamos a mostrar la barra de elixir creo que la tengo ahora miren vamos a estirarla acá ahí está se puede ver la barra de elixir tendría que achicarla un poquito la achicamos un poquito y a ver si le podemos mostrar la barra de elixir acá ahí se ve se ve se ve lo arreglé joya ahí tenemos la barra de elixir chicos ahí tenemos la barra de elixir continuamos que tenemos entonces arriba hasta el momento hasta el momento un minor control y abajo un lavaloon pero de acá la china es un lavaloon fíjense esto rápidamente viene el globo una descarga para reiniciar la torre infernal congela el globo el globo cambia cambia justamente de target la torre infernal empieza el globo queda todo vivo pero cuál es la diferencia queda todo vivo pero ese dragón infernal después de dos impactos del globo se va a poder comer la torre derecha fíjense la cantidad de daño le llora a Lady Chacon porque sabe que se la jugó muy bien y que su rival no tuvo mucho que hacer y finalmente va a intentar salvarla si salva la torre pero ya en 115 básicamente sacrificó un mago eléctrico para dejar en 115 la torre creo a mi parecer que era mejor dejarla que te la tiene en el punto porque perdió un mago eléctrico para algo que realmente no le dio mucho provecho en fin como Lady Chacon sabe que es así no vuelve a apoyar la derecha apoye a la izquierda esos guardias para hacer un ataque rápido con el minor control el minor control tiene muchos problemas en enfrentarse justamente a los abuelos a los beatdown en esta situación el minor tiene que intentar ganar 1-0 y se acabó ya con una torre caída es muy difícil en este momento os la he dicho creo que ya sabía que ganaba dar vuelta con un minor control una partida así es bastante complejo uno está jugando al 1-0 ya el 1-1 es difícil y ni siquiera tiene un 1-1 así que jodido en fin continúa el push continúa el push acá está esa torre infernal para parar el globo esta vez sí lo debería parar bien a ver va a reventarlo lo revienta no pero esta vez lo va a parar si esta vez lo va a parar bien en el caso de que te tiren la torre directamente al globo incluso con la descarga no llegas a pararlo así que no estuvo muy bien jugado pero fíjense el avalum el sabueso la cantidad de daño que hizo sobre la izquierda aparte ya dañó mucho la izquierda nuevamente nuevamente minero predicto por parte de los lady que no para de llorar porque sabe que la tiene ganada vienen los guardias defensa con esos murciélagos quedan 938 la torre de los lady y mega push por parte de los lady chacón que quiere tumbarle a la otra torre muy bien desviado ojo me gustó muy bien desviado globo y no muy bien tirado ese gol de infernal por parte de los lady que se lo pegó al ladito a ese mago así que ahí ahí los lady pifeó un poquito sin embargo se tiene completamente dominada la partida un veneno para tener la torre derecha y de esta forma de esta forma Venezuela va a quedar a match point y después terminaría ganando la serie así que muy bien jugado Venezuela increíble realmente la jugaron bárbaro y si Venezuela estaría sacando del mundial a Holanda así que si no tenemos más surgical goblin Holanda Argentina y había otro más de los que se suponía que van a ganar que no ganaron pero bueno Holanda es otro de los eliminados en fase de grupos así que este es el resumen de lo que estuvo pasando hoy juega España con eso terminan los grupos y ya en enero vamos a tener los adoptados de final así que chicos esto fue todo espero que les haya gustado les mando un saludo chau